El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el presidente de la Asamblea General, Vuk Yeremik, informarán hoy en la ONU sobre los estragos del huracán Sandy en varios países caribeños y Estados Unidos. Según reporta Prensa Latina, una convocatoria difundida en la sede de ese organismo mundial confirma que el tema será expuesto por los máximos responsables de Naciones Unidas ante la Asamblea General. El pasado 3 de noviembre, el presidente cubano, general de ejército Raúl Castro, recibió una llamada telefónica del secretario general de la ONU, en la que Ban Ki-moon planteó la disposición de los programas de Naciones Unidas de ofrecer cooperación a Cuba. También, en días previos, el director de operaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, John Yin, destacó las consecuencias de Sandy en Haití y Cuba. Esta semana, esa dependencia de Naciones Unidas destinó fondos para asistir a los damnificados en los dos países antillanos. El fenómeno natural Sandy penetró en los territorios de Jamaica, Cuba y Estados Unidos, pero sus daños se extendieron también a Haití, República Dominicana y Bahamas. Karen Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.